Soy tu psicoanalista de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado para hablar el día de hoy acerca de este cuestionamiento ¿Quién se divertirá más? ¿Hombres o mujeres? ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien Gabriela, ¿tú cómo estás? Bien, gracias y te doy nuestros medios de contacto por si quieres participar en el programa Los teléfonos para Guadalajara 3122-1190-3647-1883 Si nos escuchas de algún otro lugar de El Mundo, puedes comunicarte a través de Whatsapp al celular 333-822-3208 Estaremos recibiendo tus mensajes aquí en la computadora Y bueno, este tema a propósito de quién se divertirá más evidentemente que no es la intención llegar a como la razón postular que de hecho los hombres o las mujeres se divierten más No, verdaderamente ya en muchas ocasiones hemos planteado esto no existe en tanto a estas cuestiones subjetivas no existe una ley universal de lo que es mejor lo que es peor lo que es bueno lo que es malo esto verdaderamente en tanto que depende de el juicio y el criterio de cada persona bueno, pues definitivamente no se puede generalizar no se puede cerrar de esa manera pero sí podemos como tratar de pensar en cuáles son los argumentos que más comúnmente florecen alrededor de este debate ¿no? de este tipo de debate a propósito de la libertad por ejemplo que tienen los hombres en contraste con las mujeres muchas veces hemos hablado en relación a esta este cierto resentimiento femenino hacia el sexo masculino y hablamos de un término que puede sonar mucho muy extraño mucho mucho muy extraño que habla a propósito de la envidia del pene este es un término acuñado hace bastante tiempo con el que muchas personas que causa mucha polémica incluso dentro del mismo psicoanálisis causa bastante digo de las mismas personas dedicadas al psicoanálisis causa bastante ruido a muchos y esto no tiene que ver con una envidia directa al órgano masculino así en concreto sino que la diferencia anatómica entre hombres y mujeres cobra un significado particular y esto se va traduciendo así como todo lo demás se va traduciendo en representantes psíquicos va teniendo repercusiones también en nuestro carácter lo físico no es nada más así como que esté desconectado se dice por lo general que los hombres tienen muchos más permisos que las mujeres que los hombres tienen muchas más libertades que las mujeres y es este tipo de cuestiones que se van hablando alrededor de de este debate que quisiéramos como ir puntualizando este día por supuesto que es lo que se va entendiendo como un privilegio es algo interesante y que no podríamos decir que es meramente una fantasía que se va haciendo tendríamos que darnos cuenta también de cómo se puede llegar a exagerar la percepción de este tipo de circunstancias pero vamos pensando un poquito realmente en qué es en lo que a uno como hombre como niño le van marcando las prohibiciones ahí tendríamos que ver cómo para las mujeres hay por lo general un cierto clima de más de más cuidado tú no puedes salir sola tú no puedes ir a tal lugar tú no puedes cargar tanto dinero tú debes de pedir permiso tú tienes que regresar más temprano porque está este miedo alrededor de que a la mujer le puede pasar algo por ser digamos como más frágil como ser potencialmente una víctima para diversas circunstancias y ahí es en donde nos ponemos a pensar a los niños no los violan a los niños no los roban porque a las niñas se les hace eso y por ahí va a salir alguien como ya en algún momento ha surgido que dice bueno es que los niños no se embarazan los niños no se embarazan y por lo tanto es que a las niñas se les debe de cuidar más se les debe de tener más más restricciones porque entonces si un niño pensándolo en si un varoncito vive su sexualidad de una manera más como más despreocupada que una mujer no va a tener las mismas repercusiones que una mujer al menos para los padres porque bueno si tiene ese si tiene ese mismo ese mismo descontrol pues por supuesto que se va a generar un problema pero ahí es en donde se va teniendo como si fuera esta respuesta es que es por eso es porque las niñas porque las niñas se embarazan porque las mujeres se embarazan y luego las mujeres bueno son un sexo más débil se debe de tener tal o cual cuidado es bastante difícil pensar que un hombre va a salir a un bar y lo van a violar un grupo de mujeres como uno podría tal vez llegar a pensar que a una mujer le va a suceder si sale si anda sola en la calle un grupo de hombres pueden llegar a intentar abusar de ella y esto no porque sea digamos como lo podríamos decir como ya algo asegurado sino de que se va haciendo toda esta fantasía alrededor de todos los peligros que va corriendo una mujer y en muchos sentidos va alrededor del control que se quiere tener sobre la mujer ¿por qué? bueno podríamos pensar hay un peligro de que vaya a ser abusada una muchachita en tal o en cual momento si salen a la calle pero también hay una posibilidad realmente alta de que eso suceda yéndose a la escuela de que eso suceda en cualquier otro lado ¿dónde es en donde ponemos el acento nosotros? ¿en que no se divierta o en que no salga? si va por el lado de divertirse si va por el lado de esos momentos de expansión en el cual siempre tiene que estar alguien a su alrededor ahí ya tendríamos un claro ejemplo de cómo la única la única finalidad es censurar a la mujer donde no tiene que ver con ese cuidado ¿por qué? porque por el otro lado como le digo puede suceder en cualquier momento y en todo sentido tendríamos que pensar que así como los hombres tienen precauciones guardan ciertas distancias las mujeres deben de tomar otras para también poder tener esta oportunidad de divertirse y de salir vamos a ir a un pequeño bloque comercial en un momentito continuamos regresamos a tu programa desde tu mirada seis con diecinueve minutos estamos hablando acerca de quién se divierte más hombres o mujeres antes un paréntesis para comentar una participación que nos hicieron el día de ayer estábamos hablando de era una ¿cuál era el tema del día de ayer? se me fue por completo a propósito de los Claudia ay no se me fue totalmente a mí también ¿cuál era el del día de ayer Claudia? que era acerca de manipulación del pasado yo sabía que era con los hijos pero no me acordaba bien exactamente acerca de la manipulación de los hijos sí para corregir el pasado gracias Claudia bueno nos llegó una participación que no alcanzamos a leer aquí voy a tratar de sintetizarla primero bueno pues muchísimas gracias se me hace ahí algo muy raro nunca he participado en ese programa te comento aquí no aparece tu nombre espero que nos estés escuchando pero nunca he participado en ese programa a lo mejor por ahí hay alguna confusión este y por aquí ella nos va explicando que bueno pues luego de tener una relación bastante accidentada donde el señor es muy infiel decide finalmente separarse y parece que a la fecha aún el hombre se va con la amante y está teniendo muchos problemas porque la amante bueno pues hace llamadas para hostigar a los hijos etcétera y aunque está bloqueo el teléfono utiliza el teléfono del señor etcétera etcétera aparentemente tú a final de cuentas vas preguntando si es correcto permitir que tu niño siga buscando al papá luego de todo esto de que si queda de pasar por el para llevarlo al cine no lo hace y no responde la llamada etcétera 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 otra vez recordemos esta cuestión no hay un método o una verdad universal para todas las circunstancias es muy importante poder conocer las particularidades de cada caso en específico voy a poner solo un ejemplo no significa que sea tu caso pero como uno una de las posibles vertientes me llama la atención además el tema de manipulación de los hijos donde aparece esta participación porque por aquí también tu comentas que tu ya no tienes contacto con el en una sola ocasión tuviste contacto con el para quejarte de esta situación y pedirle que le pusiera un alto todo el contacto es por medio de los hijos entonces cuando esto ocurre entiendo que pues es la expareja y quizás no es que le vas a hablar para preguntarle como le ha ido o que está haciendo o si ya vio el programa de las 7 no evidentemente que no pero es es extraño que no haya ningún tipo de comunicación porque hay algo en común y lo que hay en común son los hijos entonces por lo general cuando está este bloque entre la pareja que se acaba de disolver y el contacto es únicamente mediante los hijos por lo general todas las cuentas pendientes se siguen resolviendo a través de los hijos no es como que ya se me olvidó todo y ya se me fue todo el rencor y ya no tengo absolutamente nada que decirle a esta persona ni que arreglar con esta persona ya sea desde lo que nos comentas aquí de la pensión alimenticia etcétera entonces por lo general esto se continúa con los hijos y muchas veces las personas lo llevan a cabo el utilizar a los hijos como emisarios lo llevan a cabo a veces sin darse cuenta otras veces se dan cuenta perfectamente y tratan de hacerle la vida imposible al otro a él o a ella ambos pero muchas veces esto aparece sin que se dé cuenta la persona por ejemplo tú dices que lo deja plantado al hijo y él le estuvo marcando por whatsapp que lo bloqueó y luego le pide el celular para hablarle directamente pero no está disponible o sea tú estás bien pendiente de todo es como casi casi que me imagino que estás al lado de él mirando mientras le marca y a ver bueno ahora le marco al celular mamá a ver vamos trata de marcarle el celular y no pues no está entonces así como como la mujer a lo mejor toma el celular ajeno para a través de ahí estar mandando quizás tú sin darte cuenta estás tomando a los hijos para estar reafirmando este pues la pobre imagen paterna que tiene este señor a lo mejor por eso lo buscan tanto tú dices que los ves tristes pues claro que van a estar tristes si es un señor si en verdad yo no conozco el caso pero si en verdad es un señor que tiene tan poquito que ofrecer a los hijos pues por supuesto que van a estar deprimidos y eso pues principio de realidad no si es el papá y tú querías verlo y te dejó plantado bueno hijo pues vamos no llegó tu papá vámonos ni modo es un duelo es principio de realidad al final de cuentas pero a lo mejor este estar insistiendo estar como plantando esa espinita a los niños de un de un del deseo de un padre que no tienen porque a lo mejor no tienen a un padre atento y no tienen a un padre que cumpla con esas expectativas a lo mejor sin querer sin darte cuenta va por tu lado así que mi recomendación para ti es en lo particular desde mi punto de vista que tú tomes terapia no que los chicos tomen terapia y lo que dices acerca del dinero no es un problema porque hay lugares en donde puedes tener la terapia a muy muy bajo costo ya si quieres tú te puedes comunicar a nuestro número y te podremos facilitar el contacto es una situación terrible realmente lo que tú nos vas comentando en tu participación pero yo también concuerdo con Gabriela ahí hay un cierto principio de realidad si el padre se rehúsa si la otra dice pues bueno es algo que le va a tocar le va a tocar llorar a ese pequeñito y quien sabe el tiempo el tiempo dirá como se van modificando las cosas pero mientras tanto ahí digamos que parte de la pregunta era que que hacías si lo dejabas o no lo dejabas pues bueno yo creo que más que dejarlo es así como se te está diciendo platicarlo un poquito con tu hijo y que él entienda tal vez en este momento eso no es lo más adecuado que su padre está viviendo un momento diferente y que pues bueno no es el tiempo no es el tiempo en ese momento y volviendo un poquito al tema sobre quién se divierte más los hombres o las mujeres esto también nos da nos da pie como para hablar un poquito sobre estas situaciones que ya no tiene que ver tanto con los permisos sino con lo que va sucediendo a veces en las separaciones no hay hay personas que dentro de de su imagen de lo que va haciendo un divorcio van diciendo que el hombre se la pasa súper bien no que la mujer es la que queda fregada que la mujer es la que queda con los hijos que se queda con toda la responsabilidad y que el hombre muy a gusto muy cachetonamente anda por ahí otra vez de soltero y esto también no podríamos hablar de que sea una generalidad no hay hay muchísimas historias muchísimos casos en donde el hombre queda realmente abastado ¿por qué? porque el que se sale de la casa por lo general es el hombre no dice pero que a gusto como soltero y lo demás pues imagínese que usted tuviera que salirse de su casa en donde están todas sus cosas en donde ha vivido en donde posiblemente usted compró esa casa y ahora a ver otra vez como vagabundo a ver en donde vamos a aterrizar ya que si es con los padres o que si se busca algún lugar para evitar ese tipo de situaciones y por lo contrario también está esta fantasía de los hombres en donde las mujeres pues la tienen súper fácil ¿por qué? pues porque a mí me están exigiendo dinero a mí me siguen exigiendo rentas a mí me siguen exigiendo pagos y ella no tiene que trabajar ni tiene que hacer nada ¿no? o sea hace como que hace pero al final de cuentas pues ella sigue llevando la misma vida que yo o sea sigo manteniendo yo la misma casa sigo manteniendo yo el mismo nivel de vida y yo ya no vivo ahí ¿no? ¿cuál es el sentido de eso? entonces las mujeres son las que la tienen más fácil y yo creo que ahí podríamos entender un poquito más sobre este aspecto no es que alguien la tenga más fácil ¿no? son circunstancias que se nos van acomodando son cosas que tienen que ver también con nuestra propia historia en cómo nosotros vamos acomodando esa realidad que se nos va imponiendo ¿no? porque también está desde una vez más podríamos pensar en este en este ejemplo de las parejas que se separan el hombre que simplemente dice un, dos, tres por mí y por todos mis amigos y nunca más vuelve a aparecer y ahora sí vamos a pensar ¿no? esta mujer que acaba con la responsabilidad de toda la casa de los hijos en donde bueno posiblemente no había trabajado antes y ahora tenga que trabajar para sacar adelante la familia y el otro pues borró ni cuenta nueva en algún en algún otro lugar o con alguna otra familia o con y ahí por supuesto que la mujer la tiene tristísima la tiene mucho más difícil que el hombre pero también de la otra forma en donde el hombre acaba devastado económicamente sin la posibilidad de rehacer su vida y acaba tarde o temprano ¿no? dependiendo de cómo se vayan dando las cosas hasta pagándole la casa a la pareja de la esposa ¿no? a la nueva pareja de la ex esposa ¿por qué? pues porque ella es la que tiene el dominio de esa casa vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito continuamos con este tema regresamos a tu programa desde tu mirada 6 con 34 minutos estamos hablando el día de hoy acerca de quién se divierte más hombres o mujeres tenemos medios de comunicación para que puedas hacer tus participaciones los teléfonos 3122-1190-3647-1883 también tenemos un número celular a través del cual puedes hacernos llegar mensajes vía whatsapp 333-822-3208 y retomando esto que estabas hablando tú José Luis a propósito del divorcio ¿cómo se va haciendo un discurso un discurso muy digamos en días pasados hablamos a propósito de estas afiliaciones ¿no? con el grupo independientemente de cualquier razón como es de los míos entonces tiene la razón y como es de los contrarios entonces se pasó de la raya ¿no? de pronto tenemos estas formas de pensar sobre todo cuando nos vamos al pensamiento más generalizado como a nivel social así es como se mueve ¿no? por lo general así es como se mueve pues porque eso dicen los comerciales pues porque esas opiniones que se van tomando ya más a nivel población por lo general están así de vacías y de poco sustentadas ¿no? nada más porque es lo sonado y a veces en esto también lamentablemente se va basando un juicio ya a nivel individual ¿no? entonces por el lado podemos ponerlo como el equipo de los hombres porque se van haciendo estos bandos como cuando niños ¿no? como en primaria los niños y las niñas este está esta versión ¿no? donde probablemente la mujer es la malvada que lo trataba así y entonces no lo atendía y entonces él se vio orillado a ser X y Z y por eso y ahora todavía lo están hostigando y lo traen con la el abogado encima etcétera 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 y del lado de la mujer es totalmente el opuesto ¿no? pues el otro es el patán y no se quiere hacer cargo etcétera 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 en realidad quedarnos únicamente con eso sería verdaderamente pobre porque como hemos estado comentando cada situación va a tener sus peculiaridades que son esas las que le dan como esa esencia esa esencia que puede ser muy destructiva o bien puede ser bastante productiva puede ser a lo mejor la misma configuración de hechos puede ser muy destructiva en un caso y bastante constructiva en otro dependiendo de qué es lo que lo está moviendo pero sería importante pensar por qué es que se va generando esta fábula alrededor de lo que le toca hacer a cada quien luego de la separación porque el hombre si es interesante ante un tema que suele tener posturas tan claras tanto desde el hombre como desde la mujer es interesante tratar de ponerse en en el otro lado como en los zapatos del otro lado por qué pensará por ejemplo una mujer que es injusto que el otro pueda gozar de como se reclama exactamente como tú lo comentabas de soltería o pueda gozar de sin tener ninguna preocupación extra si nos ponemos a pensar en eso y también desde desde el lado de la mujer poder cuestionárselo aunque ella está en su propio bando bueno como decía muchas veces decimos las cosas desde la tripa sin pensar por qué estoy diciendo esto o por qué creo esto bueno por una parte es real que vamos a pensar que hay hijos pues hay una responsabilidad compartida independientemente de que la relación se haya terminado y quizás el parentesco ya no existe pues el parentesco con los hijos es algo que nunca termina entonces bueno está esta parte por otra parte hay algo mucho muy importante dentro de este argumento que en general no se toma en cuenta y es no es justo que él no esté sufriendo por el hecho de tener hijos y al configurar esto sin darse cuenta la la mamá está asumiendo que los hijos son en sí mismo un sufrimiento ojo si generan bastante frustración y sufrimiento los hijos eso es una realidad pero es una realidad que es muy bueno tenerla consciente no que se quede escondida en no bueno es que yo todo lo daría por mis hijos y porque a mí no me preocupa sacrificarlo todo no que bueno que quede en lo consciente que sí pueden llegar a ser un dolor de cabeza en muchos sentidos pero si esto está únicamente a nivel inconsciente es muy lamentable porque verdaderamente este forzar este aventar a los hijos a que busquen al papá o exigir al papá a que busque a los hijos lejos de cumplir con el objetivo que quizás la madre tiene consciente que el papá esté cerca que al niño no le haga falta el papá y que se siente amado lejos de eso con lo que cumple es con agarrar al niño y decirle a ver tú estorbo ve y estorba allá también para que vea lo que se sepa para que vea cómo yo me siento y esto bueno pues definitivamente no es algo que le haga sentir bien muy especialmente a la criatura y esto va generando va generando heridas que se va cargando con el tiempo porque lo que se está demostrando no es el desprecio hacia la pareja sino el desprecio hacia los hijos y es un mensaje como decimos a veces esquizofrenizante porque por un lado yo estoy entendiendo si vivo en esa situación que estorbo que le estorbo a mi papá o le estorbo a mi mamá y que por eso me están mandando para allá pero luego los veo que se están peleando por mí y luego los veo que dice que a mí y a mis hermanos son las cosas más importantes de su vida entonces ahí qué es lo que está pasando realmente cuál es el mensaje qué es lo que se tiene qué es lo que se tiene que hacer ahí y nos vamos a dar cuenta como los niños acaban haciendo un juego de alianzas con los padres con el que se sienten que estorban menos se agarran al 100 ¿por qué? pues porque los otros el otro lo tengo lo tengo medio difícil al otro lo tengo no lo tengo comprado y si en algún momento esto se pone más difícil pues bueno yo al menos siento esa seguridad con esta persona ya sea papá o sea mamá y que también aquí hay que darnos cuenta de cómo esta situación que bueno es realmente engorrosa y penosa de tener que estar dividiendo el tiempo de los hijos con los padres puede generar un sinfín de problemas como que uno de los padres imaginemos tal vez al que le toca se va haciendo ahí una separación medio curiosa es en la semana para que ellos estén en casa y estén haciendo su tarea se quedan con uno y el fin de semana con otro como para que también uno de los padres tenga un cierto descanso y el otro pueda hacer sus cosas el fin de semana o que pueda hacer o que tenga como esta distribución y a la persona que le toca el fin de semana pues bueno se vuelve se vuelve el rey ¿no? ¿por qué? porque entonces la mamá si le toca el fin de semana pues lo puede llevar a todos lados y es pura diversión y no hay nada de tareas y no hay problema y todo se vale y todo está bien y entre semana con la otra persona pues bueno le toca el tormento al niño ¿no? porque no hizo nada de estar el fin de semana porque ahí si le tienen que estar exigiendo porque alguien tiene que exigir ¿no? porque alguien tiene que poner esos límites y con los padres se acaba haciendo este juego perverso realmente porque también va con toda la intención de joder a la otra persona y uno puede decir bueno pues que ni modo que los dos tres días que veo yo a mis criaturas pues los ponga a hacer tarea yo lo que quiero es divertirme yo lo que quiero es hacer esto y lo demás y ahí es en donde realmente se complica la situación de un divorcio pero por como lo vamos explicando yo creo que se puede ir dando cuenta de como no es que un sexo la tenga más fácil que el otro hay situaciones en donde si podríamos entender que que bueno tal vez uno tenga una ventaja ¿no? sobre el otro ¿por qué? pues como por los prejuicios culturales pero luego Gaby se llegan a escuchar cosas tan absurdas ¿no? como esta esta verdad como universal histórica de que las mujeres no ganan lo mismo que los hombres ¿no? las mujeres no tienen no ganan el mismo sueldo que los hombres y trabajan lo mismo ojo con eso ojo con eso porque entonces si a las mujeres se les paga menos ¿qué empresario no querría contratar más bien puras mujeres y ahorrarse la mitad del sueldo? ¿no? si ese fuera el caso regresando al bloque comercial platicamos un poquito más de esta situación volvemos ya estamos de regreso en su programa desde tu mirada y tenemos acá tenemos acá hay algunas participaciones nada más que se habían revuelto acá con alguna rifa de un desodorante que estaban en el programa pasado entonces no las habíamos podido ver nos dicen acá yo desde que tengo internet mejoró mi relación no creo que haya sido para nosotros no, si si era para nosotros saludos para Gabi José Luis muchísimas gracias a la persona que nos mandó esa participación y también nos están diciendo hola aun y cuando efectivamente se les paga menos se embarazan y eso no les conviene a los patrones ah volvemos con ese tema esto es esto es una situación bastante interesante fíjese no quiere decir esto que le voy a decir que no existan excepciones en donde efectivamente por el mismo por el mismo trabajo se perciba un sueldo menor y esto es algo totalmente inconstitucional en por en la mayor parte del mundo civilizado esto es algo de lo cual los empleadores se tienen que cuidar muchísimo de caer en ese tipo de discriminación porque son unas demandas tremendas las que se vienen cuando uno hace este tipo de situaciones aun así hay discriminación pero fíjese como se va sacando esa estadística cuando nosotros escuchamos es que a las mujeres se les paga menos que a los hombres vamos pensándolo en los Estados Unidos en los Estados Unidos por ahí hasta el presidente llegó a decir que las mujeres ganaban tantos centavos de dólar por cada dólar que hacía un hombre como se sacó esa estadística acuérdese otra vez el mundo terrorífico de las estadísticas en donde nada es verdad imaginemos que nosotros juntamos a la fuerza de trabajo imaginemos que son 50 hombres y 50 mujeres y les preguntamos a todos ellos cuánto ganan y después de eso vemos quién gana más los hombres o las mujeres y nos topamos con una sorpresa los hombres ganan más dinero que las mujeres pero lo que no se dice ahí y que justamente es en donde se cae en esta paradoja es en donde como yo le digo bueno si a las mujeres se les paga menos ¿por qué no se contratan puras mujeres? por lo general hay más mujeres que hombres en todos lados en población ¿por qué no se contratan más bien mujeres? lo que no se dice ahí es que esta percepción de sueldo va a cambiar justamente por los empleos que van buscando las mujeres porque los hombres por lo general por la misma presión social por las situaciones que se van girando dependiendo de la sociedad van persiguiendo carreras en donde el ingreso es mayor no se vaya lejos pensémoslo aquí seguramente usted lo ha visto ¿cuántas ingenieras conoce? ¿cuántas psicólogas conoce? nada más piénselo ¿no? es más aquí en nuestra barra de programas ¿cuántos psicólogos estamos acá? ¿no? ¿cuántas personas que estamos capacitados para esto estamos hablando aquí en el programa? ¿cuántas mujeres hay? entonces si comparamos el digamos el ingreso neto de un ingeniero que trabaja en la siderúrgica con una persona que hizo una carrera de humanidades y trabaja de maestro eventual en una escuela nos vamos a topar con un abismo de diferencia pero no quiere decir que sea que las mujeres se les paga menos porque eso como le digo es ilegal por hacer lo mismo por hacer lo mismo no es que se pague por hacer lo mismo por supuesto que hay excepciones y por supuesto que han habido ejemplos y son muy sonados pero lo que no se dice ahí es ¿qué tipo de carrera profesional van buscando las mujeres? así como se lo dije ahorita ¿cuántos ingenieros conoce? ¿cuántas ingenieras conoce? ¿cuántas de las mujeres que usted conoce trabajaron algún buscaron una carrera en humanidades? por ejemplo ¿cuántos hombres conoce que tengan una cocina económica? ¿no? son este tipo de diferencias que se acaban obviando y que bueno suena una cosa terrible 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 pero una vez más como le digo es una cosa ilegal no porque no suceda pero no hay que quedarnos con la verdad estadística porque aquí una vez más nos iríamos con esta con esta finta como cuando se dice es que en el en el divorcio la mujer es la que sale perdiendo ¿no? o que si decimos en el divorcio el hombre es el que sale perdiendo no ahí el que sale perdiendo es el que se deja perder ahí es el que no organiza ¿por qué? porque nos tenemos que acomodar y tenemos que buscar una manera en la cual la responsabilidad se divida en la cual nosotros no salgamos raspados más raspados de lo que ya vamos a estar porque bueno pues hubo una ruptura amorosa y hubo un contrato que se tiene que anular y que por supuesto tienen que haber cambios pero no nos quedemos con las verdades estadísticas porque las verdades estadísticas no son verdades son números para darnos una idea de lo que está sucediendo si no una vez más piense ¿por qué si a las mujeres se les paga menos? no se contratan puras mujeres ¿no? no tiene sentido ese punto ¿no? y por acá tenemos una participación que nos está llegando nos dice hola José Luis haz la encuesta si es cierto que a las mujeres les pagan menos a los mismos niveles de puestos y no se diga empresas mexicanas también los chinos pagan muy mal a las mujeres es ilegal pero sucede en la vida diaria en empresas extranjeras excepto en China si es más valorada la mujer una vez más nos vamos con esto ¿no? si son situaciones que van sucediendo pero una vez más esto es ilegal y si nosotros nos ponemos a trabajar por menos sueldo nosotros también estamos aceptando ese tipo de situaciones ¿por qué? porque entonces tendríamos que buscar una solución a esto que está sucediendo y una vez más no es porque no suceda que le haya dicho esto sino porque eso se saca de una verdad estadística que no es lo más acercado a la realidad tangible además aquí tendríamos que preguntarnos lo más esencial si nos queremos ir como a la raíz verdaderamente va en función a qué estabas buscando tú como mujer o como hombre qué estabas persiguiendo en sí para pensar en quién gana quién pierde quién lo tiene más fácil quién lo tiene más difícil porque cada persona está buscando algo distinto y a veces te podrías sorprender de la meta que está buscando una persona en lo particular que tú puedes pensar que está perdiendo y pues no está perdiendo realmente ¿no? en función a su necesidad consciente o inconsciente está ganando por lo general se dice todos elegimos un bien no hay forma de que nuestra cabeza elija un mal lo que pasa es que no elegimos bien ¿no? pero siempre vamos por lo que asumimos que nos va a hacer bien podemos pensar en esta circunstancia ¿no? otra vez que lo dibuja muy claramente la cuestión de la separación no pues ¿quién lo tiene más difícil? pues es que la mujer si se dio esta relación durante X cantidad de tiempo y la configuración era tal donde el hombre era el único que tenía oportunidad de crecer en lo profesional mientras que la mujer se dedicaba a las cuestiones de la casa eventualmente se da una ruptura el hombre se marcha y tiene todas estas capacidades que puede seguir desarrollando en el mundo externo mientras que la mujer tiene que empezar desde cero entonces va viendo que se puede estudiar o donde puede trabajar no tiene experiencia etcétera 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 tiene además que hacerse cargo también de ciertos tiempos para los hijos entonces uno podría decir bueno pues lo tiene mucho más difícil ¿no? pero ¿qué está tras qué va esa mujer? porque en todo caso no es de ley que la mujer se quede con los niños la mujer también puede decir me lavo las manos y vámonos ¿no? y vida de soltería pero por lo general no lo hace por supuesto que hay mujeres que lo hacen pero por lo general no lo hace ¿por qué? porque le urgía tener esa vida de soltería porque le urgía pues a lo mejor no a lo mejor lo que ella quería era se concentraba principalmente en ese estilo de vida quizás sí bastante difícil que eligió y en ese sentido pues no podemos decir que perdió ¿no? a lo mejor desde otra perspectiva desde otro punto de vista uno podría pensar bueno y este señor pues sigue su vida y permanece como un perfecto desconocido para los hijos ¿no? y verdaderamente pues es el el saludo de cordialidad y esta relación extraña y distante y uno puede decir bueno pues el señor quedó perdiendo realmente porque no tiene no tiene ningún lazo significativo de cariño con con sus hijos que es bastante importante ¿no? entonces ahí verdaderamente otra vez así como tú comentabas José Luis si esta persona está buscando esta carrera está buscando este trabajo es por algo y si de la misma manera cada quien nos vamos moviendo en función a lo que estamos buscando y en ese sentido es muy difícil que perdamos ay no vamos a ir a un pequeño corte por el día de hoy nos despedimos mañana hablamos de lo mismo no muchísimas gracias gracias por escucharnos hasta yo soy Gabriela Malonado hasta mañana chau y Gracias por ver el video.